Y estamos aquí tal cual lo habíamos anticipado con el doctor Eduardo Nehamkin que viene a hablar, en este caso, bueno, las vacaciones y las personas mayores. ¿Qué tal doctor? Bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Cuidados que hay que tener, doctor. Bueno, como todo hay que tratar de organizarse un poquito y clasificar ante qué personas estamos adelante para saber qué acciones tomar. En esto hay dos grandes grupos de personas de la tercera edad. Los que llamamos autoválidos, digamos que tienen capacidad para alimentarse, higienizarse y vestirse en forma autónoma. Y los que no son autoválidos y requieren intervención de terceras personas para cumplir con estas tareas. Si hablamos de personas autoválidas, bueno, es cuestión de organizar un poco la familia porque este es un problema de la persona de la tercera edad y de su entorno, que es la familia. Así que hay que tomar esta visión en conjunto del tema. Entonces, hay que evaluar un listado de pequeñas necesidades que tenga esa persona de la tercera edad, como dijimos antes, alimentación, higiene, vestimenta, medicación, actividad física, actividad cognitiva y prestarle atenciones a las demandas espontáneas que tengan las personas de la tercera edad. Porque uno de los principales problemas de este grupo etario, de las personas de la tercera edad, es la soledad. ¿Eso es el principal problema? Es uno de los problemas más frecuentes y más difíciles de resolver. Que dispara después... Dispara un deterioro de cuestiones físicas y cognitivas que son muy difíciles de descontrolar. Estamos escuchando al doctor Eduardo Nehanskin. Me encanta esto de asociar las cosas que después van pasando con lo que tiene que ver con la vida espiritual también. La persona se siente sola, se termina enfermando. Sí, mirá, eso es tal cual y eso se demuestra en que uno puede organizarse para atender a la persona de la tercera edad que tiene en el grupo familiar, haciendo una serie de detalles, haciendo acuerdos familiares para que distintos integrantes de la familia se hagan cargo de una cosa cada uno, uno de la higiene, uno de la alimentación, de los fármacos que los tenga, que los tome, de la actividad física mínima, diaria que puede hacer la persona, de actividades cognitivas, pero lo que no tiene valor monetario y más impacto tiene es el afecto y el prestarle atención a la persona de tercera edad y estar atento a los detalles. Eso que no tiene valor económico y que solo puede hacer la familia que está alrededor de él, darle el afecto, prestarle atención, que no se siente ignorado y estar atento a pequeños detalles es lo que mejor impacto tiene en la calidad de vida de estas personas. Es interesante que a veces, como dijo usted, se tienen en cuenta, bueno, la alimentación, los medicamentos, a veces es actividad física y dejamos la cuestión ahí nomás, total, el abuelo, la abuela ya está atendida. Se pasa a hacer una rutina y se lo hace como rutina y yo la atiendo, dicen muchos familiares, pero falta lo otro que es el toque que hace la diferencia en la calidad de vida. Y además esto también de buscar que, por suerte, hay muchas actividades que pueden hacer, que les hace grupos de amigos, no sé, ir a un curso de algo, ir a una actividad a lo mejor recreativa, Claro, porque todo esto va apuntado a intentar de no institucionalizar a la persona. Claro. Entonces, una alternativa es lo que llaman los hogares de día. La persona sigue viviendo en su casa, en su cama, con su ropa, en su baño, pero durante el día tiene actividades en una institución con sus pares, con personas de su edad que comparten vivencias y eso hay que fomentarlo. No está muy fomentado el hogar de día, pero es algo muy útil, hay que trasladar al paciente, bueno, pero con una mínima organización se puede llevar a la cama. Bueno, y después servicios como ofrece Medihome, doctor, que no nos diga dios. Por eso, porque hablamos de dos grupos, los autoválidos y después están los que están con cierta discapacidad, que no son autónomos, que requieren de terceras personas para cuidarse, porque por distintos motivos no tienen capacidad para higienizarse, para vestirse, para alimentarse, para la medicación. Ahí ya requerimos de apoyo de profesionales, diversos profesionales de acuerdo a la situación de cada persona. Correcto. Pero una opción, puede ser de vacaciones también, es la contratación temporaria de un servicio de internación domiciliaria. Bueno, se puede contratar temporalmente inclusive. Absolutamente. Correcto. Entonces ahí ya el equipo hace la evaluación de lo que requiere, qué tipo de profesionales necesitan ayudar, y puede ser temporario o permanente. Pero digamos, si la familia se hace cargo después, puede ser temporario. Exacto. Pensaba también en los que son autoválidos, que Medihome también ofrece un servicio, por ejemplo, de alarmas. La abuela está sola, el abuelo está solo, se manejan más o menos bien, pero si le pasa algo... ¿A quién llama? Claro, hay los sistemas de alarmas que se colocan como... Teleayuda. Teleayuda. Es un sistema como parecido al botón de pánico, donde el paciente tiene un instrumento colgado o pulsera... O una pulsera o un collar. Que lo lleva siempre encima, y si el paciente se cae, que es lo más frecuente, de noche, está solo, se comunica directamente a una central telefónica, y esa central telefónica advierte a quien la familia haya determinado. O el servicio de emergencia, o el familiar, o quien sea. Es de mucha utilidad. Sí, eso es muy bueno. Y además, digo, la reacción rápida, tocás y ya está. Sí, ni siquiera tiene que apretarse. Si no se puede mover, puede hablarlo directamente. Ay, qué bueno. Sí, sí, es muy bueno eso. Sí, es muy bueno. Bueno, son algunas de las cuestiones que hoy ofrece la medicina, bueno, en este caso a través del grupo Medihome. Doctor, muchas gracias, como siempre, y lo esperamos en un tiempito por acá. Cómo no, gracias a ustedes. Muchas gracias. Siempre tan claro. Sí, muy claro además, muy didáctico. Exactamente. El doctor Eduardo Nehamp, quien charlando con nosotros, especialista, consultor en medicina general del grupo Medihome.